Muy buenos días, medios de comunicación les dan la bienvenida aquí a ICIMA Tlaxcal Oficial. Nos encontramos el día de hoy para la presentación de la primera temporada que como Club Gastronomo Tlaxcalteca tenemos destinada para el tema de posicionamiento en antecimiento y sobre todo la proyección que tenemos o que vamos dirigiendo hacia los chefs que integran el club y algunos otros que todavía no son miembros pero que sin embargo estamos viendo su trabajo y estamos empeñosos de que están haciendo una buena labor por la gastronomía tlaxcalteca y que queremos darle esa proyección a esa plataforma nosotros como Club Gastronomo. Y pues iniciamos una temporada que la temporada tiene el nombre de Tlaxcala de Mis Raíces donde estaremos llevando la promoción y la proyección tanto del ingrediente local como de la gastronomía tlaxcalteca. Y pues bueno, hemos confeccionado un cartel con cinco chefs y yo creo que va a ser de manera sorprendente. Agradezco aquí a mi amigo el chef Ramiro Lemus que como siempre ha participado en la Universidad de ICIMA en algunas de las actividades que nosotros hemos tenido y el apoyo que sobre todo han brindado al club. Que ya tienen una carrera, un nombre, se ven en estos eventos cómo se maneja un evento real y a estos niveles. Y bueno, eso se trata, ¿no? También que los alumnos se vayan familiarizando con estos tipos de eventos que los queremos hacer al más alto nivel. De verdad, siempre agradezco muchísimo al chef Paco que nos tome en cuenta, que nos haga partícipes de estos eventos y a los chefs que se están integrando en esta muy buena cartelera. De verdad, veo muy buena cartelera. Además que va a estar el chef Jesús, el excoordinador de la licenciatura de nuestra casa de estudios. Él va a estar dentro de los chefs que van a participar. La tenemos programada para el viernes 28 de junio. La recepción será a las 7 de la noche, en la cual haremos una alfombra azul que ya es característica de aquí, de Grupo Isima. En la cual prácticamente haremos la recepción, tomaremos algunas fotos, habrá algunas bebidas de bienvenida para quienes gusten ese día acudir. Y posteriormente pasaremos ya al restaurante, como comenta el Chef Ramiro, es un restaurante nuevo que la institución acaba de formar. Y también, aparte de darlo a conocer, porque también vienen más eventos que Grupo Isima tendrá presentes. Y pues bueno, el costo de admisión de la cena maridaje será de 750 pesos. Es un costo que venimos manejando desde el año anterior. Y este año tenemos 5 chefs invitados, como les comentaba. Está el chef Caricova, de Huamantla, que está por apertura a un restaurante. Está el chef Juan de Dios Mouchan, que es el chef de Makisushi, también de Huamantla. Está el chef Miguel Araujo. Tenemos al chef Hugo Navarro, que viene de la Ciudad de México. Tenemos un chef repostero, Edna Bastida, que estuvo compartiendo con Paulina Bascal, también en algunos cursos y demás.